Javier Aguirre, técnico de Leganés, hizo una insólita confesión tras el triunfo ante el Español. Y es que gracias a que no regañó a su equipo tras tener un entrenamiento fatal, pudo sumar los tres puntos. Y entrenamos fatal, fatal, fatal. Entonces yo tenía dos opciones, o dejarlos como está, dejar pasarlo, o meterles una buena... Y me aguanté. Fui a mi casa, me fui al Valladolid, me eché un gin tónic a gustito, y se me olvidó regañarlos. Y mira, salió bien el tronco. Fue casualidad, tampoco se planean esas cosas. Pero entrenamos muy mal, muy mal. Si bien Leganés silvanó su tercer partido sin caer en la Liga de España, Aguirre tomó con mesura el triunfo, ya que aún siguen sumergidos en la zona del descenso. Lo cierto es que Javier Aguirre sabe que esta situación fue circunstancial. Lo que no es suerte es el nivel que ha mostrado el Leganés en los últimos partidos y que lo coloca cada vez más cerca de la salvación.